Música Cuando vino la conquista, tropez de cruces y lanzas, en la guardia que mira el río o el cerro, me la bajamos. No es para orgullo decirlo, ni menos para la banda. Yo de la tierra que arrumo el tropezo de cruces y lanzas, me andan cantando los aves y hay huesos que te levantan, sangre y la flor de los reitos del cerro de la balanza. Música 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 Música